Benito Gómez, nos encontramos en Restaurante Bardal. Habéis tenido un comensal muy especial este pasado fin de semana por aquí, ¿no? Sí, 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 ligeramente. Bueno, cuéntanos quién era y un poco cómo se da todo. Bueno, nos hicieron una reserva para alguien muy especial hace unas semanas y toda la historia. Nos dijeron quién era hasta el último momento y bueno, tuvimos la fortuna de poder dar de comer al señor Robert De Niro. Una de las mayores celebridades de Hollywood, tanto actuales como históricas y conocidas absolutamente por todo el mundo. Sí, 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 la verdad que nos ha hecho muchísima ilusión. Muchísima ilusión, perdón. Benito, ¿qué experiencia te llevas de la visita de Robert De Niro aquí a vuestra casa? Bueno, al final nosotros, Manolo, a todo el mundo lo tratamos exactamente igual. No hicimos absolutamente ninguna diferencia con él. Simplemente sí que estábamos muy emocionados porque es Robert De Niro. Bueno, probablemente es uno de mis actores preferidos y yo creo que de todo el mundo. Es un tío entrañable, es un pedazo de artista y siempre que viene alguien de estas características y más a ese nivel, pues te genera un poquito de presión, de ilusión y bueno, como que dices, pues mola. Pero sí que no hemos hecho nada que no hiciéramos por los demás clientes. ¿Qué impresión te causó el actor aquí? Oye, pues es un tío muy normal, muy sencillo, muy simpático, un tío súper elegante. Se comportó pues como una persona normal y corriente, ¿eh? O sea, no, cendivismos y eso, cero. Además, cuando vine tenía un poquito de hambre y estaba esperando sus compañeros de mesa y le trajimos unas croquetas de tragatá y un mollete y toda la historia. Le gustó tanto el mollete de Máximo, de Obrador, que no se lo he dicho, no sé, tengo ahora con Pedro y le tuve que dar cuatro bolsas de mollete para que se los comieran, ¿eh? En los coños, el tío le flipó. Además, es una persona que por lo que nos contaba fuera de cámara entiende de gastronomía, ¿no? Sí, hombre, Robert De Niro es un súper gastrónomo, de hecho es socio de Nobu, de los restaurantes Nobu. Nobu montó un pequeño restaurante en Los Ángeles, se hizo famoso porque empezó a ir muchísimos actores y toda la historia y Robert De Niro se ve que era un buen cliente de Nobu y le estuvo picando el cerebro durante bastante tiempo hasta que al final decidieron ser socios. Tiene todos los restaurantes Nobu por todo el mundo y la cadena de hoteles Nobu también. Pero es un tío que sí que es de una cultura gastronómica brutal y eso, hostia, pues que a eso no quieras te pone como más, te excita más. O sea, que no es el típico tío que viene porque tiene pasta y se la suda lo que está comiendo, sino que es un tío que sabes qué, que pilota, que sabe y bueno, pues bien. Además de los bolletes de Benojan, que le llamó la atención de lo que comió por aquí. Pues eso no te lo puedo decir porque tampoco no pude hablar, no pude hablar tanto con él, pero sí que se quedó maravillado con Ronda. Ronda le pareció realmente espectacular, no la conocía. Estaba en una finca de aquí, cuál nombre no puedo decir, pero le pareció realmente acojonante. Ha echado durante todo el fin de semana. Me imagino que será todo un honor para vosotros, un orgullo que venga a Ronda, que venga aquí y que disfrute de vuestra gastronómica. Sí, hombre, y esto siempre se le dio a mis chicos. Todos podéis decir que le habéis dado de comer a Robert Benito. Esto no lo puede decir de todo el mundo, ¿sabes? A mí me hace especial ilusión porque, ya te digo, es una persona a la que siempre le has tenido mucha admiración. A lo mejor, si hubiera venido alguien de otro gremio que no conozco, que desconozco y tal, pues sí, mola. Pero nosotros, todos los que hemos estado aquí ese sábado, podemos decir que Robert Benito ha venido a nuestra casa y que le hemos servido de la mejor manera posible. Benito, para lo pequeñita que es nuestra ciudad, hemos tenido actores de mucho prestigio pasando por aquí. Recuerdo a Mel Gibson comiendo dulces en la confitería de Aver, ahora a Robert Benito también por aquí. Y en el caso de Mel Gibson fue bastante escandaloso todo, entre comillas, ¿no? Porque toda ronda se enteró de que había venido. Con Robert Benito no ha pasado lo mismo. No, no, no. Nosotros, ya te digo, yo sí que lo sabía un poquito, pero nosotros no hemos dicho cero patatero allá. En esto tienes que ser muy profesional, ¿sabes, Manolo? O sea, mis chicos, de hecho, el único que sabía que venía Robert Benito a comer en el restaurante eran Manu. Mi jefe de cocina, Manu, Nini y Fabián, que es el director de sala actualmente. Y no lo sabía ni Miguel Conde ni nada, nada. A Miguel Conde se lo dije, ya ves tú, Miguel Conde para mí es como mi padre, ¿sabes? Se lo dije a la una del mediodía, de ese mismo día. Me refiero también desde el punto de vista de la calle y eso, ¿no? No hay fotos de viandantes con Robert Benito. No iba bastante de incógnito, aunque ha comprado jamón, ha comprado queso, ha comprado molletes, ha visto el puente nuevo y hasta la meta de toros también. Sí, hasta la meta y todo, sí, sí. Sí, pero bueno, yo creo que si te lo montas bien y procuras no tener a lo mejor un dispositivo de seguridad que le llame la atención a todo el mundo, pues al final pasas desapercibido. Benito, además de ronda, sois noticia ahora porque acabáis de abrir hace muy poquitos días el establecimiento Tragata en Málaga. ¿Para qué hace esta ciencia que está teniendo? ¿Cómo ha comenzado el proyecto? Bien, a ver, proyecto se nos está haciendo, no complicado, Manolo. A ver, nosotros Tragata nació, tú te acuerdas, cuando abrimos en 2006 y que eso era un chiringuito prácticamente. Pasó por muchas etapas, luego hicimos la segunda reforma, que fue cuando cogimos Bardal, después hicimos la ampliación. Pero, y todo lo hemos empezado desde cero nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Ahora nos estamos yendo a una gran ciudad, que la desconocemos, el local lo desconocíamos también. Pues, Tragata me lo monté yo, ¿sabes? Lo decimos nosotros. Y es un sitio que sí que es casi el triple que Tragata a Rondas. Es un espacio que hemos tenido una suerte de la leche, estamos en el edificio de la Quitativa, en la calle Larios, una situación privilegiada. Pero tenemos 27 personas trabajando allí. Entonces, claro, coordina 27 de cero. Bueno, pues yo no lo había hecho, creo que casi nunca. Entonces, sí que es verdad que nos está costando un poco, porque hoy en día también es como más complicado encontrar gente con ganas de currar. Sobre todo ya después en el oficio de la hostelería, que está un poco defenestrado, merecidamente, que ahora tocaremos el tema este. Pero, bueno, dentro de lo que cabe, y que es una apertura compleja, bien, yo la verdad estoy contento. Para que ya sabes tú que yo soy un enfermo y yo quiero que esté todo bien desde el primer día, que no falle nada. Y fallan cosas que son obvias de una apertura. Pero, bueno, muy contento. Es nuestra primera experiencia afuera. No va a ser la última tampoco. De la cual, pues, mira, yo a Merchir, que ya sabes que es mi pareja y mi mano derecha, le digo, mira, estamos haciendo un máster acelerado, chiquilla. ¿Sabes? Todos los días es una aventura continua. Nos está consumiendo muchísimo, 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 muchísimo tiempo. O sea, las dos primeras semanas hemos estado haciendo jornadas de casi 20 horas diarias, porque, claro, nos salía agua por todos lados, ¿sabes? Y, claro, nosotros no... Ya ves tú, Merchir, que eso es la perfección absoluta, lo tiene todo controlado. Entonces, llegamos allí y aquello empezó a pasar cosas que no pasan aquí. Y, bueno, y nos hemos tenido que adaptar. Pero, mira, lo bueno que en estas tres semanas hemos aprendido, lo que no hemos aprendido probablemente en los últimos cinco años. ¿Hay muchas diferencias en la carta respecto a Tragata de aquí? No. Sí que habíamos planteado hacer una oferta un poquito diferente, porque al final es la marca Tragata. La gente que va a Tragata, lo que no puede ser que vaya, que no se compa el mollete de máximo con la panceta, o que no te comas, a lo mejor, la chapata de carrillada que teníamos antes, que ahora probablemente la volvamos a recuperar, o no sé, lo que hay de calamares. Entonces, en Tragata la idea es que sea una marca, entre comillas, y la gente se tiene que encontrar lo que hay aquí en Ronda, porque si quitamos todo lo que hay aquí en Ronda y ponemos otra cosa, pues ya no es Tragata, ya es otra cosa. Y sí que al principio íbamos a hacer un apartado como de clásicos y otra parte nueva. Pero yo cuando me vi el percal dije, vamos a hacer lo que sabemos hacer, que va a ser más fácil de que lo controlemos, porque sabemos dónde están todos los fallos y tal, a que empecemos con platos nuevos, aunque son igual de nuevos para el equipo, pero para nosotros también son nuevos. Entonces, si controlamos todo bien, será muchísimo más sencillo el camino a la excelencia dentro de lo que hacemos, ¿no? Pero claro, porque el calamares tiene que salir perfecto, coño, tiene que salir bien frito, con el brillo externecito, con la salsa bien puesta, con... Entonces, bueno, pues todos los fallos que puede tener ese plato sí que los tenemos controlados, y lo que hemos bajado ha sido pues con una especie de Rimenberg de clásicos de Tragata. Benito, ¿y sigues siendo un firme defensor del producto local que te ha llevado tan arriba? Sí, bueno, eso sí, nosotros siempre, ya te digo, nosotros siempre tenemos un poco de aquí y tenemos un poco de allá, en ese aspecto, ¿sabes qué me... cómo se llama esto? Los localismos me resultan interesantes, pero todo lo que tenga un punto de radicalismo me deja de interesar. ¿Decías que la hostelería está un poco defenestrada últimamente? Bueno, a ver, tú piensas que la hostelería en los 50 últimos años probablemente lo hayamos hecho fatal, tanto a nivel de empresarios, a nivel de empleados, como a nivel de clientes, ¿no? Un restaurante, un bar era el coño de la Bernarda, donde uno entraba cuando le salía de la polla y se iba cuando le salía de la polla, así, hablando mal y pronto, no había horarios, siempre había el cérebro dogma, ¿no?, de cuando le hacías una entrevista a alguien para la hostelería, que tú ya sabes cuándo entras, pero no cuándo sales, ¿no? Si tú analizas esa frase, como antes me estabas diciendo que tú estabas analizando la canción de Camela, ¿no? Esta frase si tú la analizas es absurdo, no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que sí que en sus últimos 50, 20, 30 años probablemente nos la hemos ido cargando poco a poco, con unos horarios interminables, con unos servicios interminables, porque tenías que entender que si un señor se pedía a las 12 de la noche, cuatro y en Antonio, el camarero tenía que estar ahí hasta las 12 de la noche porque estaba dando servicio. Cosas de estas que al final, ¿qué pasa? Que generacionalmente, para la gente que viene detrás, pues tú le dices a un pavo ahora con 20 años que sabes a la hora que entras, pero a la hora que sales y el pavo te dice que tu rurú. Y es normal. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha convertido en un oficio, hostia, pues que entre todos no lo hemos hecho bien, ¿eh? Pero ya te digo, empleados, empresarios y clientes. Ahora, gracias al COVID, que yo creo que sí que ayudó mucho, se están empezando a poner normas, se están empezando a poner horarios, tú sabes que nosotros en Entregata somos súper radicales, hemos tenido muchísimas movidas con los clientes porque no entienden que, bueno, el asocio y media es que está cerrado, que esta gente del asocio y media se tiene que ir a su casa. Porque tienen su vida, la hora de entrada es a la una y cuarto, porque antes la gente reservaba a las tres de la tarde, tú abrías el restaurante, tenías el personal dos horas en el restaurante, bueno, estaban pegando un palo al agua, porque estaban esperando que unos señores llegaran a las tres y pico, la empresa durante dos horas no estaba produciendo y encima el tío que tenía, que entraba a las tres, terminaba de comer a las cinco a las seis de la tarde y el camarero tenía que echar dos horas o tres gratis todos los días. También, ¿qué pasa? Que es una cosa que yo creo que, no sé si habremos hablado una vez, el tema de los precios también va por ahí. O sea, todos hemos pagado por una caña un euro veinte a costa de que un tío trabajase cuatro o cinco horas gratis todos los días. Esto es así de sencillo y esto es una cosa real. Y luego están los trapicheos del efectivo, de la caja B y de todas las historias. Pero es que esto es una cosa que ha pasado. O sea, si tú pones a currar a la peña ocho horas como estamos haciendo nosotros, tú no puedes cobrar una caña un euro veinte. Es imposible, porque te cuesta casi un euro veinte producirla, servirla. ¿Sabes? Ahora tú, socialmente, explícale a todo el mundo que el PVP que se está pagando por un producto está muy por debajo del PVP real. ¿Por qué? Porque la peña curraba, pues en un bar donde habían tres personas, cuatro, siete, ocho, veintitrés, las que fueran, estaban currando cuatro horas gratis todos los días más. El jefe tenía unos empleados, porque esto lo hemos hecho que si fuese así, trabajando cuatro horas gratis. El empleado entendía que es esto es lo normal, porque la hostelería es así. Y el jefe podía cobrar la caña un euro veinte y que le quedara en rédito. Pero si tú lo haces legal un euro veinte, tú no ganas un puto duro. No, no, de hecho, que mientras más cerveza venden, más puñalas te estás pegando. Entonces, sí que es verdad que es interesante que hay una época de cambio, a la cual yo, que soy de currar muchísimas horas, me excita muchísimo, me excita muchísimo para bien, porque tenemos la obligación, sobre todo los que tenemos empresas y que somos relativamente jóvenes, de convertir este oficio, tío, que es un oficio maravilloso, porque a mí lo de atender a la gente, servir a la gente, tener mi restaurante, dar lo mejor de mí todos los días, me parece que es un oficio que es de puta madre. Yo, si me muriese y volviera a nacer, volvería a ser cocinero, o volvería a ser esterero, porque es un oficio muy bonito. Pero sí que es verdad que hemos hecho cosas muy mal, las cuales tenemos que rectificar entre todos, entre todos es, sobre todo empresarios, clientes y empleados, y hacer que sea un oficio bonito, que sea digno, con unos horarios dignos y que la gente hoy entienda que es una empresa como otra normal. Me he oído muchas veces, aquí que entramos, los clientes tienen que entrar a 1 y cuarto, 1 y media, siempre aparece el típico que te llega tarde. No, es que, escúchame, yo siempre pongo el mismo ejemplo absurdo. Tú vas a ver Spiderman 2 al cine y la película empieza a las 7 y media. No, nadie llega tarde al cine. Y si llegas tarde al cine, a ti no te rebobinas la película para que tú la veas otra vez. Eso no. Es igual, tío. Tiene que ser igual, porque es una empresa donde hay gente que está trabajando con sus hijos, con sus amistades, con sus hobbies, con sus cosas, con sus problemas o no problemas, o con lo que sea, y tienen que haber unos horarios, tío, para entrar a comer, para terminar de comer y para salir y tal, que bastante es, que es jodido ya, que encima, que si siempre vamos a tener todos turno partido, pues hacer las cosas un poco, hacer un poco las cosas de otra manera. Y sí que creo que, bueno, creo no, ya estamos en un momento de cambio interesante y creo que va a terminar por generarse la metamorfosis en tener una hostelería de otra manera, tío, y que gracias a eso, probablemente, Manolo, 20 años seguirán habiendo restaurantes y seguirán habiendo bares, porque si no empezamos a cuidar a las generaciones que nos vienen por detrás, de chicos de 18, 19 años, y generamos que esto sea un oficio atractivo para ellos, que se puedan ganar la vida de manera digna, que puedan tener un horario digno, pues esta gente de aquí a 20 años, pues harán como yo, como otros muchos, que montarán su empresa y seguirán habiendo restaurantes con la gente feliz, trabajando feliz, de otras maneras, con otros horarios, no como esto, que yo llego a las 3 de la tarde y me voy cuando me sale a mí del rabo y ponme un cubate a las 2 de la mañana porque yo pago, estas cosas que hemos estado haciendo y que lo hemos visto, además todos lo hemos hecho, yo lo he hecho también, y podremos tener un oficio de puta madre que cambiará en cosas, pero como todo en la evolución de la vida, pero si no empezamos a hacer estas cosas y a tomárnoslas en serio entre todos, sobre todo los empresarios, será muy difícil que el día de mañana, y por el día de mañana no, hoy en día es muy difícil encontrar gente con pasión por este oficio, tío, o sea, encontrarte un tío, yo cada vez que me topo con alguno que me dice que quiere ser camarero, que quiere ser exomayor o que quiere ser cocinero con 19 o 20 años, tío, a veces se me saltan las lágrimas, tío, y este tío que cuidarlo, tío, ¿sabes? Te pago y hay que cuidarlo porque este tío es el que me va a dar a mí de comer cuando yo ya tenga 60 años y quiera ir a un restaurante y a que me atiendan de puta madre, este checo probablemente que ya tenga 20 o 30 o 30 y pico, tendrá su restaurante donde yo podría ir a comer y que dará lo mejor de sí todos los días, que es lo que hacemos la gente que nos gusta nuestro oficio.